Hola yo soy Esteban y yo soy Renato y esto es ADN Compartido El día de hoy vamos a preparar guatita vegana ¿Y eso cómo es? O sea, le vamos a sustituir a la guatita que es de res por hongo ostra ¿Qué es esto de aquí? Se parece, tiene la textura, o sea, es bastante parecido y nos va a servir como reemplazo Ya, a mí no me gusta la guatita, pero veamos cómo sale esta Ya vas a ver que está buenísima Bueno, entonces vamos con los ingredientes Vamos con los ingredientes Y bueno, vamos con la preparación ¿Cómo preparamos? Así es, lo que tenemos que hacer es en un sartén poner el aceite de achiote Y lo vamos echándole una vez Sí, por favor, échale ¿Qué tanto? Yo creo que un poco más, ahí está, perfecto Luego, si es que nos falta, le ponemos más Perfecto Le ponemos la cebolla, en este caso cebolla perla Finamente picada Finamente picada, exacto Esta vez ya tenemos listo nuestro Así es Y le vamos a poner también pimiento rojo y verde Pongámosle nuestro pimiento rojo y verde Pimiento rojo y verde Les comento que yo no voy a participar mucho porque tengo el dedo machucado Entonces, hoy voy a hacer de mezclador Exacto Y después, esperamos un ratito y vamos a ponerle nuestro ajo Pigo al machacado y picado finamente Muy bien Ya Y vamos a dejar que se sofrea un poco Después de que ya hayamos sofreído un poco la cebolla ¿Cuánto tiempo estuvimos aquí? Más o menos un minuto, no pasó mucho tiempo Pero le cortamos para que se vea más rápido el video Ya Entonces Le vamos a poner el tomate Ah Guau Un taco de tomate, ¿no? Sí Ya van a ver Va a quedar bueno Huele Como siempre digo Esto huele Una de las cosas que más me gusta de la cocina es que huele No Mientras el tomate se está cocinando un poco Le vamos a picar a los rongos ostra En cuadritos medianos, no tan finos, ni tan grandes No tan chiquitos, ni tan grandes Estos rongos tienen la característica de tener bastante olor a pescado Bueno, tienen un poco de olor a pescado, pero también tienen una textura como Como la guatita Como la guatita, exactamente Ya Y vamos a picarle en cuadritos Ya, y eso es para ponerle aquí, ¿no? Es para ponerle ahí, ahorita le vamos a poner ¿Y la papa no va primero? No, la papa va al final cuando ya pongamos el maní y la leche de coco Ya Y le vamos a poner ahorita Para que se fríen también Exacto, se sofrían En el caso de la guatita es un proceso diferente Pero como esto es de hongo Vamos a tener que sobrarle un poco Y bueno, después de un tiempito de estar moriendo nuestra preparación con los hongitos Ostra Vamos a añadirle la leche de coco con el maní Entonces para añadirle primero le voy a disolver Esa es pasta de maní Ya, ¿qué pasa si es que no le insuelve? Esto queda grumoso Puede quedar grumoso Te va a tocar disolverle en el sartén En este caso, en nuestro sartén eléctrico Le vamos a añadir la pasta de maní Y la vamos a tratar de disolver Entonces vamos a mezclarle ¿Es importante que se cocine el hongo? Si es importante Porque si no Queda grumoso Queda duro Y se siente el sabor crudo del hongo Ya le disolvimos a nuestra pasta de maní en nuestra leche de coco, ¿no? Si, así es Y no le disolvimos tanto Si no dejamos que queden como pedacitos Para que no se pierda completamente Pero si ustedes quieren que se disuelva Y que quede más diluido El maní puede licuarle junto con la leche de coco Vamos a añadir a nuestra preparación Sigue mezclando, por favor Ya Y aquí si quieren le pueden poner un poco más de leche de coco Esto es lo que le va a espesar Es lo que le va a espesar Y también le vamos a poner nuestra papa Y le vamos a poner un poco de agua Para que se cocine Se cocinen todos los ingredientes Especialmente la papa Claro, porque está cruda Ya, entonces echamos un poquito más de agua Y esperamos Si Y ya va quedando nuestra guatita vegana Así es Esto básicamente Hemos pasado 20 minutos Cocinando la papa Pero va a depender Del tamaño Del tamaño Y va a depender del tipo de papa Entonces Ustedes Cuando ya sientan que Le tienen que ir probando la papa Y cuando ya sientan que esté suave Ahí está lista Perfecto hermano Entonces vamos Continuemos con los otros ingredientes Lo que tenemos que hacer ahorita Es poner la sal Bajo un poco de sal Le vamos a picando Le vamos a poner un poco de pimienta Molida Mientras pimienta molida Siempre es la base de nuestros platos ¿No? Ajá Le ponemos un poco de oregano ¿No? Ya huele Huele como guatita de advera Es básicamente el maní Con la cebolla Y lo demás Que se le suele poner Lo que ya le hemos puesto Es bastante fácil Hacer esto Es súper fácil Súper súper fácil O sea La guatita real También es así de fácil Un poco más laborioso Porque tienes que cocinar la guata Y un proceso más con la guata En cambio Con el hongo ostra Solo hueve Y queda más rico Para mí está muy muy rico Así es Así que vamos a probar Vamos a dejarle que se unan los sabores De las especies que le hemos puesto Cocina hace un ratito Y queda ¿No? Queda Así es Ya Entonces perfecto Entonces vamos a ver el montaje del plato Y estamos Y ya estamos ¿Ya? Para el montaje del plato Vamos a utilizar aguacate Tomate Y lo vamos a acompañar de arroz Que es lo típico de la guatita Es lo típico con lo que se combina la guatita Algo que no les mencionamos Es que la guatita es un plato Típico de aquí De Ecuador Ajá Y es muy rico A mí esta me gustó mucho ¿La guatita no me gusta? No me gusta Sí, es que tiene un sabor característico La panza de la reis Bueno Yo les recuerdo que Esta vez Si ven que mi dedo estaba negro Es porque me machuca el dedo Entonces no es que está sucio Ni nada Si no está muy muy machucado Entonces Bueno Vamos a montar el plato Ya Ahora le vamos a poner Nuestro plato Que teníamos del aguacate Y el tomate Ya Le vamos a poner la guatita Vegana por supuesto ¿No? Ajá Quedó O sea Los hongos ostras Tienen una textura Muy muy rica Y muy Muy buena ¿No? Exactamente ¿Ya? Ya Entonces ahí estamos Le voy a apagar esto Porque se va a quemar Y quedó Exacto O sea ahí quedó nuestra guatita Espérate un ratito Voy a probarle ¿No quieres probarle mejor de allá? No Bueno Prueba Es que este es mejor para la foto Ok Déjame verle Así no me quema Ya me he quemado Ya me he quemado muchas veces ¿Escucho? Ajá Buenísimo Muchísimo Perfecto Entonces Entonces Con esto Terminamos el video Que quedó muy rico Bueno Les esperamos el siguiente video Esperamos que les haya gustado también Sí Esperamos que les haya gustado Les invitamos a que nos sigan En nuestras redes sociales Y que nos Se suscriban En nuestro canal Ajá Así es Bueno Les esperamos Les esperamos